Pues nada, vamos a bañarnos un poquito. La verdad es que ya ha enfriado un poco, pero todavía no podemos bañar, ¿eh? Así que nada, si os queréis apuntar, bañen aquí a los besos, ¿ok? ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo está el agua? Fresca. ¿Fresca? Muy fresca. Venga, feliz día. Siempre fresca está. Vale. ¡Gracias!